Del 18 al 22 de septiembre de 2024 en IFEMA se celebra en Madrid Expo Camper and Caravan, una feria que muestra las últimas novedades en autocaravanas, caravanas, campers, bungalows y camping. En este marco, Guardian, marca de soluciones inteligentes en ordenación exterior, ha presentado sus dos nuevas gamas de productos bajo el nacimiento de Guardian Tecno. Guardian Tecno nace de la necesidad y de la demanda del cliente. El cliente está exigiendo productos más sostenibles, técnicamente más desarrollados y nuevas soluciones dentro del mundo del outdoor y de sus jardines y espacios típicos. Una marca que busca consolidarse en el mercado con su colección Estudio Tech, casas prefabricadas construidas con materiales de alta calidad. Lo más importante es que el precio es un precio tasado y cerrado, los tiempos de entrega son muy cortos y realmente están en línea con las tendencias del mercado que se están ahora mismo utilizando en el diseño y fabricación de viviendas. Y con las marquesinas fotovoltaicas Guardian, una estructura que transforma el concepto de estacionamiento al aire libre y que genera energía 100% renovable para alimentar los puntos de recarga del vehículo, el hogar o almacenar en baterías para cuando se necesite. Yo destacaría en las marquesinas fotovoltaicas la facilidad de montaje. Tenemos una colección de tres diferentes marquesinas con diferentes capacidades, desde 4 kilovatios hasta 8.2. Una gama premium que busca dar respuestas a las tendencias emergentes demandadas por la población.